Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor10. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos cientos de ejercicios resueltos y en perfecto orden de menor a mayor dificultad para probar, no solo probar, sino sacar buenas notas en matemáticas. Bueno, hoy vamos a realizar este ejercicio que os mandé el otro día que hicieseis. Así que voy a hacerlo yo, vamos a corregirlo, espero que todo el mundo lo haya hecho bien. Y como siempre, recordaros, el orden matemático es fundamental en matemáticas, nunca mejor dicho. Bueno, vamos ahí. Entonces, como siempre, lo primero, los paréntesis. Entonces, primero voy a hacer este paréntesis de aquí y este paréntesis de aquí, y después voy a hacer este paréntesis. Pero en este paréntesis tenemos una división y una suma. Luego, lo primero que vamos a hacer dentro del paréntesis es la división. Recordad bien siempre el orden. Por ejemplo, este 5, el 5 no, nos tendríamos que fijar en el 3. Este 3 está restando por delante y está multiplicando por detrás. Entonces, hasta que no multiplique, no podremos hacer la resta. Porque el orden nos dice, pero multiplicaciones y luego resta. Bueno, insisto, soy muy pesado en esto porque es muy importante. Esto es fundamental en orden matemático. Bueno, pues hacemos el mínimo entre 3 y 2, que todo el mundo en casa vea ojo, que es 6, ¿verdad? Porque 3 por 2 es 6. Y 6 entre 3 a 2 y por 1 es 2. 6 entre 2 a 3 y por 1, 3. Bueno, pues sigamos. Ahora, entre 2 y 4, pues el mínimo sería estos 2. Y estos 2 por 2, luego el mínimo es 4. Bueno, hago los mínimos rápido porque ya los trabajamos fuerte en su día. Entonces creo que no merece la pena tampoco 4 entre 2 es a 2, por 1 es 2. Y 4 entre 4 a 1, por 1 es 1. Bien. Y lo demás, lo que no voy a operar, lo dejo tal cual. Y ahora hago la división. Y yo pongo un 1 ahí y sería 4 por 5 dividido entre 3 por 1. Recordad que yo siempre lo marco para ver si se puede simplificar. Aquí veo ya, ojo, que no se puede simplificar. Luego ya hago la operación. 4 por 5, 20. Parecido entre 3 más 1. Bueno, ahí vamos. Lo siguiente. Pues lo siguiente voy a desarrollar esa suma. Esa suma y esa suma de ahí. Luego el resto va a quedar igual. Vale, entonces sería 2 más 3, 5 sextos, por 2 menos 1, un cuarto, más 5, menos 3, por... Y aquí haríamos la suma. Sería el mínimo, está claro que es 3, ¿verdad? Sí. Y porque aquí si queréis ponemos 1. Entonces hacemos 3 entre 3 a 1, por 20 es 20. Y 3 entre 1 a 3, por 1 es 3. Vale, luego esto me va a quedar. 23 tercios. Pues sigamos para adelante. Bueno, yo ya a veces... Bueno, no va a hacer chapuzadas. 5 por 1 partido 6 por 4. Voy a hacer esta multiplicación. No se puede simplificar nada. Más 5 menos 3 por 23 tercios. Continuamos. Vamos a operar esto, que sería 5 partido 6 por 4. 24 más 5 menos 3 por 23 partido entre 3. Vale, y os dais cuenta que yo marco esta multiplicación porque así veo la simplificación. Bueno, y continuamos. Ya tenemos ya 5 veinticuatroavos más 5 menos 23. Voy a hacer esta resta primero. 5 veinticuatroavos menos 18. Y ahora hacemos el mínimo, que claramente el mínimo es 24 menos 24. Veinticuatro. Veinticuatro entre 4 a 1. Uno por 5 es 5. Y luego 24 entre 1. Veinticuatro. Aquí habría 18 por 24. Que lo hacemos aparte. Esa operación va a hacer un poco de trampas. Porque creo... Sí, la tengo por ahí apuntada, 432. Y si no, la hacemos ahí aparte y no hay ningún problema. Y restamos y nos da menos 427. Veinticuatroavos. Bueno, pues ya hemos terminado este problemilla. O problemón, depende de cómo se mire. Y este es el resultado. Supongo que en casa todo el mundo lo haya hecho bien. Eso espero. No espero menos de vosotros. Y si habéis cometido algún error, pues... No tenéis más remedio que aprender de los errores. Eso es fundamental. Dos cosas importantes. Lo de marcar para luego simplificar. Que repito mucho, pero es muy interesante porque nos facilita muchos problemas. Nos hace los problemas más fáciles. Y eso está muy bien en matemáticas. Y como siempre, la orden. Son las dos cosas más importantes, siendo alguna. Luego lo de hacer mínimos bien y todo eso ya se sobreentiende. ¿Vale? Venga, pues nos vemos en los siguientes vídeos.